Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer una empanada de pizza, original, ya veréis que rica está además. La receta la tenemos en nuestro planificador de recetas creadas de Cookidoo, ¿vale? Os voy a dar los ingredientes. Bien, para hacer esta receta necesitamos 120 gramos de bacon en trocitos, ¿vale? En tacos. Un paquete de salchicha de Frankfurt, ¿que la queréis hacer más ligera? Pues podéis poner jamón cocido, pavo, lo que queráis, ¿vale? Nosotros le vamos a poner salchichas. Necesitamos también 25 gramos de mantequilla, 25 de aceite, la receta nos pedía un poco más, pero ya sabéis que como rebajamos siempre la cantidad de aceite, 25 de aceite, 30 gramos de harina de trigo normal, ¿vale? 300 gramos de leche, una cucharadita de orégano, media cucharadita rasa de sal, dos laminas de hojaldre, que tenemos una ya aquí en la bandeja del horno, la hemos pinchado porque ya sabéis que el hojaldre sube mucho, entonces la hemos pinchado un poquito. Necesitamos queso rallado, el queso rallado es opcional, nosotros le vamos a poner porque nos gusta más con queso, ¿vale? Huevo, huevo batido para pintar luego el hojaldre por encima y orégano para espolvorear, ¿bien? Bueno, pues ya tenemos los ingredientes, vamos a empezar con la receta. Vamos a poner el bacon y las salchichas en trozos en el vaso las salchichas, el bacon, ponemos también la mantequilla, que son 25 gramos de mantequilla, que ya la tenemos pesada, y vamos a pesar el aceite, ya sabéis, el dibujito de la báscula le damos y pesamos 25 gramos de aceite. Muy bien, así. Quitamos y programamos 8 minutos, varoma, velocidad, cuchara. Le damos al dibujo de las cuchillas y ponemos 8 minutos, varoma, velocidad, cuchara. Vamos a hacer el sofrito del bacon y de las salchichas, ¿vale? Bien, pues ya están. Ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir la harina, ¿vale? Añadimos la harina, para que se nos ha caído encima de lo de las cuchillas. Bajamos un poquito el bacon, que se nos ha subido un pelín por arriba. Bien. Y programamos... El horno. Programamos otra vez. 4 minutos, 100 grados, velocidad 2. 4 minutos, 100 grados, velocidad 2. Vamos a hacer la salsita, el relleno. Bien, pues ya está. Le damos a la flechita y nos dice que pongamos la leche. Bien, la báscula y pesamos 300 gramos de leche. A ver... Vale, 300 gramos de leche. Ponemos también el orégano. Una cucharadita de orégano. Vale. Y media cucharadita rasa de sal. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser programar 5 minutos, 100 grados, velocidad 2, ¿vale? 5 minutos, 100 grados y velocidad 2. Vamos a terminar de hacer nuestro relleno de nuestra pizza empanada o empanada pizza. Bien, pues ya está. Vamos a dejar tapado con fil, para que no se haga costra. Y lo vamos a dejar que se temple, ¿vale? Entonces, quitamos la tapa. Quitamos el vaso, porque si dejamos el vaso en la Thermomix, sigue manteniendo el calor. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser taparlo con fil y dejarlo templar. Cuando esté templado, continuamos con la receta, ¿vale? Bueno, pues la hemos tenido casi 20 minutos enfriando, ¿vale? Le quitamos el papel de film que le habíamos puesto. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a coger... Voy a echar Thermomix un poquito hacia atrás, ¿vale? La lámina de Alejandre que teníamos preparada de antes, que la habíamos pinchado, ¿os acordáis? Bien, pues vamos a coger y vamos a extender el relleno. Aún está calentito. Bueno, vamos a extender el relleno. Hay que dejar un borde alrededor de la masa, ya sabéis que tenemos que dejar un borde alrededor de la masa para luego poderla sellar y cerrar. Vamos a echar todo. Y ahora ya extendemos. Así. Vamos a poner el vasociclo. Y vamos a extender todo esto. Bien extendido, ya sabéis, dejando un trocito en la orilla que no llegue a la orilla del todo. Así. Más o menos. Si lo veis, así, ¿vale? Bien, vamos a espolvorear con queso rallado. El queso era opcional, ya lo sabéis. Os lo recuerdo, a nosotros es que nos gusta el queso. Entonces ponemos queso rallado. Bien. Vamos a mojar los bordes. Bueno, vamos a tapar primero con la otra lámina de hojandre, que la tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a poner la lámina encima. Así. Me encantan las masas, pero algunas veces es tan complicado trabajar con ellas, ¿verdad? A mí el hojandre me gusta hacerlo de un día para otro, para que coja consistencia y no esté tan blando que se pueda manejar mejor. Bien. Vamos a mojar un poquito los bordes con agua. Vamos a mojarlos con el pincel. Así. Un polvorín para poderlos sellar. Un poquito, ya estáis viendo que es un poquito. Y vamos a apretar un poco con los dedos. Lo que es el trocito de masa. A ver, si lo veis. ¿Veis? El trocito de masa que no tiene relleno, pues lo apretamos así un poquito con los dedos para cerrar la empanada. A ver, aquí. Así. Bien. Se sellará porque si no, se nos saldría. Así. A ver, muy bien. Vamos cerrando toda. Así. A ver, esta espinita de aquí. Así. Bueno, voy a cerrar los dos laterales que me quedan y ahora seguimos, ¿vale? Cuando esté todo. Así. Vale, pues ya están todos los cuatro laterales, ¿vale? Vamos a pintar con huevo batido. Vamos a pintar la masa. Ya sabéis que la pintamos con huevo batido para que se quede doradita a la hora de cocinarla. Se nos queda doradita. Y ahora después lo que vamos a hacer va a ser pincharla. Sabéis que el hojaldre, si no lo pinchamos, sube mucho. Entonces lo vamos a pinchar con el tenedor. bien, ya está. Y con el tenedor, pues lo pinchamos por varios sitios para que no nos subamos. A mí me gusta hacerle una especie de agujerito en el centro. Aquí, donde pincho con el tenedor, lo muevo así un poco. Yo cuando hago empanadas me gusta hacerle eso, para que el vapor pueda subir bien y no nos hinche mucho la masa. Y ahora, pues nada, vamos a espolvorear con un poquito de orégano y la vamos a meter al horno. El horno lo tenemos precalentado a 200 grados. Lo vamos a meter al horno unos 20-25 minutos. Mentira, 25-30. Más bien. 25-30 o hasta que nosotros veamos que el hojaldre está dorado, ¿vale? Voy al horno con él y enseguida os lo enseño. Bueno, pues ya está, que la acabo de sacar de los dos. No ha llegado a 30 minutos. Mirad qué pinta que tiene, ¿verdad? Estupenda. Bien, pues ahora cuando se enfríe un poco, la partiremos y os enseñaré una foto del corte. Bueno, pues ya veis, una empanada pizza, una receta original, muy sencilla, muy rapidita de hacer y que además está riquísima para, yo qué sé, pues cuando os apetezca un picoteo con los amigos, una merienda, una cena, yo qué sé, pues un capricho que nos damos de vez en cuando. Bien, recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día, que os suscribáis, que le deis a me gusta y que comentarios, ya sabéis, lo que queráis, ideas, recetas, sugerencias, consejos, me encanta leer cuando me decís que habéis hecho las recetas o me aconsejáis si cambiar una cosa, como vosotras lo hacíais de otra forma, eso me encanta, ¿vale? Seguid haciéndolo. ¡Chao!